Tenemos ya la estrategia para el brindaje electoral, comentarte que a partir del tercer y cuarto, bueno el tercer y cuarto bimestre de entrega de apoyo se va a unir para poder respetar la cuestión electoral. ¿Y la encuesta ahí no les implica ningún problema? No, comentarles que la consulta ciudadana solamente inicia hoy y termina el 16 de este mes, entonces no tenemos ningún problema con ese aspecto, sino que al contrario es poder recabar la opinión de toda la ciudadanía para poder formar este plan nacional de desarrollo. ¿Esta encuesta dónde va a llegar? ¿A todos los municipios? Así es, estamos ya generando la estrategia con el ingeniero Francisco Javier Hernández Flores para tener una estrategia, una cobertura totalmente estatal y comentarte que vamos a estar trabajando en los 39 municipios.